Mario José Sosa Gómez, originario de Mérida, Yucatán, de formación académica, licenciado en Administración de Empresas por el Centro Educativo de Puebla, actualmente cursa la maestría en Administración de Negocios en la Universidad de España y México y la de piloto privado en la Escuela de Vuelo Aeronacional. Se distingue por su gran liderazgo, inteligencia y visión empresarial. En el año 1989 colaboró por varios años en consorcios del ramo de la hotelería, como el Hotel Condesa, Coral Beach, Ceiba del Mar Beach & Spell Resort y fue ejecutivo dentro del corporativo Grupo Parque Xizcaret, Xelha, Parque Garrafón y Cañón del Sumidero. En el sector público comenzó en 1993 su carrera política en el estado de Quintana Roo, desempeñando diferentes cargos públicos como Subdirector de Planeación de Proyectos Turísticos en Quintana Roo, Asesor de la Cámara de Diputados Federal, Delegado de Proyectos de Impacto Social Nacional e Internacional de la Asociación Internacional Diplomática de Derechos Humanos. En 2021 fue candidato suplente a Diputado Federal por el Distrito 16 en la Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México por el Partido Político Redes Sociales Progresistas, RSP. Asimismo, ha dirigido varias asociaciones civiles. Fue presidente de la Fraternidad Nacional, director de Protección Civil de la Canaco Xochimilco. Sus destacados principios y valores lo han hecho acreedor en varias ocasiones, al título honorífico Doctor Honoris Causa que otorgan el Instituto Mexicano Líderes de Excelencia, el Claustro Académico Universitario, el Centro Universitario de la Ciudad de México. Su excelencia empresarial y labor altruista ha sido reconocida con la entrega del premio México en tus manos y las medallas Benito Juárez, máxima distinción que otorga el Congreso Nacional de la Abogacía. El litigio por vocación por la Asociación de Litigantes de México, premio Benito Juárez por la avanzada liberal democrática y laica internacional, medalla base por el Consejo Internacional de Empresarios, presea Benito Juárez por la Organización Juárez Siglo XXI. En 2019 fue padrino de más de 550 estudiantes de 25 licenciaturas de la Universidad Insurgentes. El doctor Mario Sosa Gómez asumió en 2015 la presidencia del Corporativo Integral Horizon, integrado por las empresas Comercializadora CPE Marsh, Corporativo Revimo, Sonido Editora, Fundación Sonríe y SonGi TV, con la cual tuvo la iniciativa de incursionar en los medios de comunicación, rescatando los valores y principios que se han perdido en la televisión mexicana, con contenidos diferentes que inviten a que el televidente vuelva a encender el aparato de televisión para promover la integración familiar, la protección moral y el desarrollo armónico de la niñez con información veraz, plural y objetiva, con formatos modernos y con talento fresco e innovador. Actualmente está desarrollando nuevos proyectos. Uno de los más importantes es la Ciudad SonGi, la opción que lo tiene todo, plataformas digitales para SonGi TV, así como campañas de recuperación económica con la plataforma Hot Max Play y de salud con la suite tecnológica My Life. Es director comercial de FIA F4 NACAM, el campeonato más importante de automovilismo en Latinoamérica y la antesala de la Fórmula 1. El doctor Mario Sosa adopta la frase comercial, empresas hechas 100% por sus colaboradores, que es el resultado de su éxito empresarial. Mario Sosa, ejemplo de sencillez y perseverancia.